Hemos aguantado todo lo que hemos podido, pero es que esto ya no da para más, es que el botellón nos ha hecho mucho daño. Los clientes principales son los bares y las discotecas, pero ahora se emborrachan en la calle y cuando entran a los locales ya van borrachos. Te piden una copa como mucho y ya está. Se han quejado siempre de las diarreas que nuestros productos les causaban, pero todavía nadie ha venido a darnos las gracias por la ayuda que hemos dado a los estrellidos. ¿Es que acaso cagar es malo? Si es que te quedas limpio por dentro y después están los que se quejan del dolor de cabeza. O sea, te metes en una discoteca con la música a todo volumen y después la culpa es del garrafón. Venga hombre, por favor. Vamos a cerrar la empresa pero con idea de abrir otra. Vamos a fabricar un laxante que eso va a ser la caña. Estamos esperando el visto bueno de sanidad. Oye, ¿no te apetece una copa? ¿Que no? Si tenemos baño dentro, por eso no te preocupes.